bienvenidas y bienvenidos al episodio número 19 del podcast volver a ti tu renacimiento interno hoy es viernes día con energías de amor belleza armonía y relaciones hoy vamos a hablar sobre una frase que escuché aquí en consulta que decía así no me gusta el hombre bobo qué es un hombre bobo bueno un hombre que no tiene iniciativa un hombre que no está en su energía masculina un hombre que está más en su energía femenina que en su masculina nosotras las mujeres tendemos a verlos como un hombre bobo en inglés también le llaman creo que es simple este tipo de hombre que es también el hombre que se deja ser manipulado se deja ser manejado o hay mujeres que les gusta porque eso es lo que quieren y a cada cual mi amor que haga lo que más le guste pero si tú eres de las que dice no voy jose a mí no me gusta el hombre bobo mi pregunta para ti sería qué mujer estás siendo tú cuando estás conociendo hombres como para dating y aquí vamos a engancharnos verdad un poquito en lo que en el tema que comenzamos en el episodio de el miércoles quién estás siendo tú que qué mujer estás siendo tú para atraer un hombre bobo y hago comillas en el aire el tema con esto y lo voy a hablar desde el ejemplo de mi consultante mi consultante como muchas mujeres que me escuchan que me ven que me siguen y que están a mi alrededor y como yo que fui una de ellas andan en su energía masculina mayormente qué pasa que la mujer que anda en su energía masculina lo que no dice a viva voz pero se calla en un silencio voraz es que quiere un hombre con esas mismas cualidades como ella con las cualidades que ella tiene estando en su energía masculina guess what my love ain't gonna happen como dicen en inglés no va a suceder mi amor porque volvemos el hombre no quiere tener una energía masculina a su lado si llegó a ti un bobo es como te mencioné en el episodio anterior porque estás en tu energía masculina y vas a atraer lo que te falta ¿qué te falta? la energía femenina y ese hombre pues entonces tiene más energía femenina que energía masculina pero entonces cuando entras en el vínculo es como que ¡ay no! ¡ay no! es muy bobo ¡ay no! yo tengo que tomar todas las iniciativas ¡ay no! no tiene como mentalidad propia ¡ay no! no me gusta no me gusta no quiero un bobo pero cuando llega el hombre en su masculino ¡ay no! es machista es misógeno es muy fuerte y entonces mi amor volvemos a lo mismo que te mencioné en el episodio del miércoles vas a atraer lo que te falta y si quieres un hombre en su masculino necesitas trabajar bajarle a la energía masculina y balancear tu energía femenina el ejemplo de esta clienta ella lo veía como es que es muy bobo y ya me había dicho que ya habían interactuado y que finalmente pues si le dio la oportunidad yo le digo y como llegamos y como llegamos del bobo a a le diste la oportunidad hay aquí algo que no no me estás diciendo hay algo de donde me estoy perdiendo porque ella estaba en un punto en que él trató de cortejarla ella no se dejó cortejar él trató de tener actos de caballeroserismo con ella y ella no se dejaba porque estaba furia en su energía masculina y lo estaba viendo como bobo entonces cuando le digo me estoy perdiendo de donde cruzamos de el bobo a le di la oportunidad y si ya empezamos a compartir y no se que más y me dice porque él me paró en seco y me dijo tú me vas a escuchar y yo deseo esto y le dijo paso por paso lo que él veía el potencial que veía lo que él deseaba él comunicó pero con su energía masculina bien puesta y le dio una decisión no le pregunto y le dijo y vamos a hacer ABC y ella me dijo ahí yo dije él me gusta y ojo no estamos hablando de físico pero ella descifró que no era bobo y que le gustaba cuando él dijo pero a tu momento yo no voy a seguir jugando el juego del masculino de esta porque me interesa la paró en seco tomándose el riesgo de que ella le dijo pues vete para el carajo porque entonces ajá conmigo no que by the way si hace eso pues ajá vas a seguir trayendo el mismo patrón de hombre y vas a seguir pasando lo mismo y vas a seguir diciendo no tengo suerte en el amor cerrado paréntesis él se puso en masculinidad le dijo sus dos o tres coño con respeto o sea no estoy hablando de que hubo aquí una falta de respeto comunicó y le dio una dirección un liderato el hombre lidera pero si tú entras en tu energía masculina y el hombre pues está en su energía femenina pues lo vas a ver como un bobo el hombre no va a tomar iniciativa no va a liderar que son las las cualidades verdad el rol del hombre en su masculino y tú vas a terminar diciendo no me gustan los bobos lo vas a votar o te vas a quedar porque lo puedes manipular pero a la larga lo vas a votar y vas a seguir repitiendo el patrón y va a llegar el momento en el que vas a decir coño de la madre como dicen los venezolanos yo estoy cansada de estar cargando a los hombres yo estoy cansada de tener la iniciativa yo quiero que me cortejen yo quiero que me lleven yo quiero que me busquen yo quiero que me digan prepárate que vamos a cenar y sin yo tener que decidir qué restaurante vamos a ir etcétera 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 pero para que eso suceda necesitas balancear tus energías femeninas para que cuando llegue el hombre que te ponga los puntos sobre la y es como le pasó a mi clienta tú puedas hacer el click de decirle espérate un momento me llegó mi momento de bajarle que fue lo que le pasó a ella me dijo si yo he tenido las sesiones que ya he tenido contigo esto no hubiese pasado o sea no hubiese no había manera de que pasara de hecho ella me dice mira Ali yo decía yo te tenía en la mente yo decía Dios mío pero porque yo la estoy pensando en este momento pero es que pero es que es así es que si no la pienso es que no si no me acuerdo no me doy la oportunidad y yo le dije a mí no me molesta que tú me tengas en el pensamiento si es para recordarte que necesitas bajarle para que puedas vivir las experiencias mamacita que quieres vivir así es que bueno quería contarte esta anécdota reafirmando que hay trabajo por hacer por nosotras como mujeres que solemos ser pues todas las cualidades que te mencioné en el episodio del miércoles independientes autosuficientes que estamos mayormente en nuestra energía masculina si queremos tener una relación hay que bajarle hay que bajarle para poder vivir estas experiencias y esto no quiere decir que vamos a bajar nuestro nivel de inteligencia vamos a dejar de ser las mujeres que somos no pero hay que reconocer que somos muy inteligentes somos muy poderosas y todo lo demás pero nos hace falta una inteligencia emocional que se consigue balanceando la energía femenina así es que antes de despedirme en este viernes de Venus de amor relaciones placer y todo lo demás te invito a que te unas a nuestro reto llama interna despertando y conectando con tu energía sexual donde definitivamente vas a poder a comenzar a balancear tus energías y sobre todo hacer uso de la energía más potente que tiene el ser humano que es la sexual te dejo toda la información en las notas del episodio cualquier duda o pregunta escríbeme también tienes la opción de hacer dos pagos divididos dividir el precio total en dos pagos así es que accede al enlace que te voy a dejar aquí en las notas del episodio nos escuchamos nos vemos mañana en el episodio de mañana valga la redundancia te mando un beso un abrazo bien apretado y como siempre te digo amate sin tabúes un beso